Hola amigos, ¿qué tal? Hoy es un día de regalos, de recibir cositas porque son los reyes, porque es tu cumpleaños por cualquier motivo, hoy te ha tocado recibir regalos te has levantado corriendo o ha llegado el momento en que te lo dan buscas desesperado, vas abriendo los paquetes y... oh ¿te han regalado un busquete? ¿un chaturbe? ¿no? ¿te han regalado, tal vez, la última aventura? ¿no? oh, qué pena, qué pena, qué pena ¿te han regalado un bienvenido a la carcouette? ¿no? ¿no te han regalado? ya lo siento, ya lo siento mucho ¿te han regalado... te han regalado manticore la edición especial 20 aniversario? no, no te han regalado vaya, no han hecho caso a tus ideas no han estado atentos a lo que tú estabas deseando ya lo siento es una pena, pero no te han regalado un busquete oh, pero espérate ¿por qué esperar que te lo regalen? cómpralo tú mismo o tú misma vas a tu librería de cómics la librería de cómics es donde venden cómics solo cómics a veces también tienen merchandising y libros son unos sitios llenos de cómics y cosas muy chulas sí, 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 sí que no tienen miedo a entrar también están algunas librerías pero bueno, las librerías de cómics son las que tienen todas las cosas en otras librerías a veces tienen cosas pero librerías de cómics muy guay y si no, pues sabes puedes comprarlo por internet puedes comprarlo por internet estás ahí buscas a muchas tiendas cómics tienda de cómics por internet hay varias, hay muchísimas Josep Busquets y guay tienes maravillas, maravillas, maravillas son regalos que nunca fallan autorregalos o regalos a otros a cualquiera y si no le gusta pues siempre tiene ahí ese mueble que meter ahí una cosa de abajo o lo recicla o lo hace otra cosa pero son estás contribuyendo a la creación a gente a joven de joven como yo que acaba de salir acaba de comenzar como aquel que dice 20 añitos de nada que pueda seguir haciendo obras ya sabéis regalate un busque no regaláis esas cosas extranjeras que mola que mola haceros un favor regalaos un busque de acuerdo un verano que sea que sea bajem Gracias.